Sobre rojo, ustedes saben que el sobre rojo es sobre con dificultad. Tía de spa, deberán convencer a la mayor cantidad de personas de usar un tratamiento facial que consiste en crema y dos rodajas de pepino. Deberán sacarse una foto con cada una. ¿Tiempo para lograrlo? 30 minutos. Yo les voy a dar, Cintia, enano, una demostración de lo que van a tener que hacer. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ponemos así. ¡Opa, papito! Mirá. ¡Opa, opa! Mirá, esto es así con todo. Levanten la cabeza. Una rodaja de pepino ahí. Una rodaja de pepino ahí. Hacemos así. Agarramos y hacemos... ¡Selfie! Ahí ya tendrías uno adentro. Cintia, ¿estás preparada? Preparadísima. ¿Segura? Sí. ¿Tiempo en el aire? Hola, chicos. Necesito que me ayuden a pasar una prueba. Por favor, es cremita nada más. Después te doy para que te limpie. Por favor, por favor. Sacate la gorra. Yo qué bueno lo haría. Pensá en toda tu familia. ¿Vos lo haces en serio? Sí, sí. ¿No lo da? No. Con un auto. Te va a hacer re bien, vas a ver. Estás a tiempo del arrepentimiento. Cerrame los ojos. ¡Nah! ¡En serio, con pepino! Y vete para atrás. ¡Se me cae! ¡Más, más para atrás! Cintia está temblando. Literalmente no puedo poner dos rebajas de pepino en un ojo. ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que me ayudes a pasar una prueba. Te tengo que hacer una limpieza facial, así como estás en esa posición. ¿Puedo? Tiene todo persistido. ¡Ay, qué genio! Vas a ver qué lindo vas a quedar. Y vamos con dos pepinitos para relajar la vista. No te muevas, ¿eh? Ahí está, se te va a caer. Ahí está. Se va a caer. No estoy quieto, ¿eh? Se le cae. ¿Listo? Hola. ¿Te puedo pedir si no me ayudas a pasar una prueba? Tengo que hacerte una limpieza facial. Cremita nomás. Estás cuidando, sin que no molestines. Por favor. Trozamos, ¿sí querés? Es cremita la mamá. Es crema. Genia. Se van a asociar. Aparte te queda un gusto asqueroso. Mentira, es crema. Te queda un gusto infantoso. Sí, te estás jugando por un auto cero kilómetros. A ver. Estás a tiempo, decir que no. Decir que no. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Está perfecto. Pará, perdí los pepinos. Ese pepino está hace como cinco semanas. Tídate para atrás porque se te va a caer. Foto. Foto. ¿Puedo? Vamos a correr el tiempo. Por favor. Dale, amor. Dale, dale, ya está. Te la hizo ella, mirá. No, no, no tiene un buen día. Solo más. Y Abel, tenés un laburo muy jodido para ganar a esta chica. Muy fácil. Esto para mí, muy fácil. Yo no quería venir a Beboke para él. Mirá, voy a caerse de atrás que no se tiene que caer, ¿eh? De verdad, que no. Pero se caigan. Si se caen no vale, ¿eh? Si se caen no vale. Ahí está. Selfie. Chicos, chicos, necesito que me ayuden a pasar una prueba. De esto va a ser una limpieza facial. No es una crema. Después, eso importa, mejor, más suavecito. No lo hagas. No seas pollo río, no lo hagas. ¿Sí? Vas a perder, enano, maldito. Yo no lo puedo creer. Ahí está. Echale sin miedo. ¿Más? Sí, no tienen el bigote, no tienen. Le van a salir granitos, mirá. Se arrodillate porque se te van a caer. No se te puede caer. Cintia hace arrodillar en este momento en los bosques de Palermo a el participante. Impresionante, impresionante. Ahí está, una foto ahora. No se caigan. Foto. ¿Eh? ¿Vos? Por favor, si tu amigo lo hizo. Yo solamente cremita. Decime que sí. Ah, eso es un genio. Y lo convence, ¿eh? Es imposible jugar con toda esta mujer. Yo en el agosto tenía toda la fe que querías, así que no. Dice lo más suelta que chamo. Ya la digo. Y pero si te dije que no, porque no creo que voy a decir que sí. Que no se caigan, ¿eh? ¿Selfie? Foto. ¿Les puedo pedir un favor? ¿No me ayudan a pasar una prueba? Necesito hacerle una limpieza facial alguna. Uno que dice que no. Es cremita. Vos, vos, vos tenés cara de copada. Uno, dos, tres. ¡Oh! Ahí va. Vamos, gracias. Hola. Por favor, ayudame. ¿Te te acercitaste? No, te paso crema nada más. Tengo que pasarle crema por la cara. Ni pepino. ¡Peño! Para atrás porque no sé quién es que caer. Ahora, personal, te va a pasar. No, no, no. Que no se caigan. Ahí. Foto. Por favor, necesito que me ayuden a pasar una prueba. Es crema nada más. Después se sale. 40 segundos. El chico allá lo hizo y ya se lo limpió. Es con la mano. No, no, no. Por favor, por favor, me falta una persona. Ni siquiera, ni siquiera están maquillados. ¿Vanís? 30 segundos finales. Para vos, Gaby. 7. No, no, no. 6. 5. 4. Que no se caigan. Tírate para atrás. Tírate para atrás. Tírate para atrás. 2. ¡Potón! ¡Toma! La pasó, la pasó, la pasó, la pasó. ¿No le falta el bigote ahí, Fran? Que le ponga. No, no, no. A ver, a ver, a ver. El juez va a dar el veredicto. El tiempo fue correcto, lo hiciste en el tiempo, pero no valió. La pasó, la pasó, la pasó, la pasó. No valió porque se le cayó el pepino y aparte tenía todo el bigote sin crema. No, no. ¿Tenés 30 minutos, enano? ¿Tiempo en el aire? Buen día. Necesito pasar un desafío y es hacer una sesión de spa. No, estés dos. ¿No? Es para ganar un cero kilómetro. Por favor, se lo pido. Es anti-age. Quita la edad, bebé. ¿No? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Yo te voy a poner crema en la cara y te voy a poner dos pepinos en los ojos. Es como una sesión de spa anti-age. Para aquí, ¿qué gano yo? Vos te ganás una foto conmigo. Pártame, espera. No, tranquilo. Soy experto en esto. Nací para esto. Te voy a más para atrás de la cabeza. ¿Y qué te voy a gasto? Que no se caiga. Ahora, espera, ¿eh? Espera ahí. Foto. ¿Te pasa esto todos los días? ¿Hay que te acerca un tipo a poner de crema en la cara? No, jamás. Pero esto no es crema en la cara. Esto es una sesión anti-age. No tiene nada. Mirá, está lleno. Más no puedo. ¿Qué es la verdad? Este tiene el sol. Más patas. Ahí está. Foto. Si meto el doblete este, ya le gano a la señorita. Que estaría bueno que un hombre le gane a esta perfecta mujer. ¿Aceptan? Necesito que ustedes se dejen hacer una sesión de spa facial por mí. Por favor, les pido. Es anti-age. Le quita daños a su vida. Por favor, chica. Le pongo, mirá. Chica, pará, pará. Chica, ¿qué se les pone? Es un segundo. Soy una persona tierna que quiere ganarse un auto con ustedes dos. Me hacen ganar. Bien. Ahí está, y ahora te voy a poner este pino. Bien para atrás, eh. Para atrás. Eso, ahí va. No, 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 más para después. Ahí está, perfecto. Ahí va. Ayúdame, por el amor de Dios. Vamos para limpiarte. Listo, dale. Sos la mejor persona del mundo. Muy bien, todavía. Pero mirá lo que hiciste. Mirá, perfecto. Pará, vamos a hacer un manetito ahí. Ahí está. Bien. 18 minutos, Gabriel. Te quedan 12. Va, foto. ¿Querés que te haga el tratamiento vos también? Te lo hago, eh. Te lo hago. Ay, ay, pará, pará, pará. Que no me cargué todavía. Tomá. ¿Querés el tratamiento? ¿Tratamiento para vos? No. Vení acá, vení acá que gano. Vení acá que gano. Vení acá que gano. Vení. Vení. ¡Volte! Chicos, buen día. Necesito hacerle un tratamiento facial a los dos. Por favor, es con esto. Después le vamos para limpiar. Le ponemos pepinito todo. Queda perfecto. No es como. ¿Sí? Vamos, todavía empezá. Empezá, empezá, empezá. Estás jugando por un auto cero kilómetros. Vos relajate y pensá que te está haciendo masajes angelina y solita. Vien para atrás acá. Vien para atrás. ¿Vien para atrás? Acá. Guarda, que no se caiga este. Va. Se cae el pepino no vale, ¿eh? Se cae el otro. Ahí está. Foto. Gaby, es correcta. Te queda un minuto para la última persona. Sí, ya está. Dale. Dale, que me da. Así ganas. Bueno, a ver. Sí, llego. Llego perfecto. Bien para atrás. Te voy a poner pepinos, ¿eh? 30. 29. Foto. A ver, dejáme mirar. Dejáme mirar. Dejáme mirar. No, no, está perfecto. Mirá. Tiene todo. Todo tiene. Le falta un poquito. ¿Dónde? Te quedan 20 segundos para agregarle más y terminar el trabajo. 13. Gastaríamos, ¿no? 12. ¿Los pepinos? No. 10. No, no, sí. 9. Agachate, agachate. 8. 7. 6. 5. 4. Foto. 3. 4. 4. 10. 10.